Muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un estadio pensado para el juego de élite, tiene un ambiente exquisito. Si alguna oración se está acomodando, le avisamos que esto está en marcha. ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! Y se luce el uno con ese atajadón. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar. Ante ese remate, Kiba, muy bien colocado. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Avanza bien con el balón por la derecha. ¡A ver qué intenta! La juega bien hacia adelante. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. La saca fuerte hacia arriba. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Pelotazo hacia adelante. Se la saca de encima. No pudieron sacarse diferencias. ¡Abre el juego con ese pase largo! Saca la pelota y aleja el peligro. Diego Costa. Buena chance para la contra. Diego Costa. Abre el juego por la izquierda. Traba presiona y recupera el varón. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Botafogo no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Y Chapakase, ¿qué te mereció esta primera parte? Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. A los que recién se suman, el encuentro ya se relojó. Botafogo ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda parte, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Un error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? Se abre el marcador, 1 a 0. No sé quién fue lo que les dijo el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están 1 a 0. ¡Ay, tiro libre, señores! No lo dejó avanzar. No puedo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿O no, Donaldo? ¡Exacto! ¡Esta es una larga carrera! ¡Ahí está un centropero! ¡Qué hermoso cabezoso! Esto les va a costar muy caro. Se le dio demasiado ansioso por hacerlo. Y me parece que fue eso. El arquero toma la pelota. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. ¡Oh! ¡Oh! Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. Este equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tipo. Botafogo solo tiene que aguantar unos segundos más. ¡Qué siestas están durmiendo los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Terminó el partido y el árbitro marca el final. ¡Gracias!